Este departamento de salud, el de Requena, ha organizado un año más las jornadas de matronas. Son ya 10 ediciones de un evento científico que repasa y actualiza conocimientos y técnicas, competencia de las matronas. Trabajamos con protocolos comunes y esta es una forma de revisar los protocolos, de ver cuáles son nuestros resultados y de revisar ciertas patologías relevantes para estar todos actualizados y conocedores todos de la forma y la sistemática de manejar esas patologías en el departamento. Para las profesionales, la organización de estas jornadas supone un flujo continuo de intercambio de información a lo largo de todo el año. Nos obliga a reunirnos mensualmente para organizar las jornadas y esto nos permite ir intercambiando dudas, nuevos protocolos, qué sucede con este tema, la detección de problemas y esto ha permitido un flujo de información y de control de calidad sumamente interesante. Y ese intercambio de información empieza por aspectos fundamentales como es el manejo del parto en paritorios. Nosotras lo que queremos es transmitir a las matronas de atención primaria, que son las que informan a las gestantes en las clases de preparación al parto, les queremos contar lo que hacemos en el servicio de paritorios. En ese caso, completamente normal, les informaremos todo el protocolo que hacemos para que ellas se lo transmitan a las gestantes en sus clases. Y desde atención primaria, el departamento está elaborando un estudio, todavía en una primera fase, sobre la incidencia del virus del papiloma humano en el área de salud de Requena. Lo que estamos haciendo en papiloma, en esta área, se decidió que toda mujer menor de 40 años, o que llevase un método anticonceptivo siendo mayor de 40 años, se encargase de realizarse una citología, planificación familiar, y si la mujer tenía más de 40 años y no llevaba ningún método anticonceptivo, se encargaría a la matrona de primaria de realizar lo que es la citología. En esta área, en diferencia de otras áreas, aparte de la citología, se hace una búsqueda a toda mujer mayor de 40 años del papiloma humano. Es una prueba de ADN que se manda al Hospital General de Valencia y la recibimos directamente en los centros de primaria. La influencia de los estilos de vida y los tóxicos en los hábitos sexuales, la anticoncepción y el embarazo, la salud, bulbo vaginal y el suelo pélvico, la patología y el cribado, tiroideo en la gestación y aspectos relacionados con el lenguaje sexista. La relación con las pacientes ha sido otro de los temas abordados en estas décimas jornadas de matronas.